Mi corazón es tuyo y no te pongo condiciones No es necesario tomar lo que sobran las razones Él muere por ti, por estar entre tus manos Por pintarme colores el mundo que ha imaginado A su lado, a su merced, dejando corto el edén Anda ven bebé, y así juntos amanecer No tengo un merced este, pero tengo un amor puro Y te aseguro que hasta me andaras dando el sí Estoy ya mi corazón, my, my corazón My, my corazón, my, my corazón Sin ninguna condición, no, no hay condición No, no hay condición, solamente da mi amor De ser tan fuerte que siento yo el tenerte Mi bebé Mi corazón será puro, te lo juro que mi vida Te la voy a entregar, todos los días te voy a amar Mi misión es conquistar tu corazón cuando entro en razón No sé quién tienes, que algo me fascina Será la buena medicina, que me dieras noche y día Yes, come, come on baby, dame un kiss Quiero estar aquí, junto a ti Quiero serte muy, muy feliz Es tuyo mi corazón, my, my corazón My, my corazón, my, my corazón Sin ninguna condición, no, no hay condición No, no hay condición, solamente da mi amor De ser tan fuerte que siento yo el tenerte Mi bebé Es tuyo mi corazón, my, my corazón My, my corazón, my, my corazón Sin ninguna condición, no, no hay condición No, no hay condición, solamente da mi amor Es tuyo mi corazón, my, my corazón No, no hay, my corazón, my, my corazón Sin ninguna condición, no, no hay condición No, no hay condición, solamente da mi amor No, no hay condición, solamente da mi amor